y hoy traemos un nuevo tutorial de una nueva pulsera es otra variante más de las tribolí ahora ésta se llama super tribolí y para hacerla necesitamos 180 centímetros de hilo azul y 180 centímetros de hilo verde khaki y para esto como ya saben ustedes hay que aprenderse este nudo vaca el nudo base de 6 hilos si no se lo saben todavía pueden ir a mi perfil y buscarlos aprenderlos detenidamente paso a paso ok amigos y si ya estamos todos hasta aquí con este nudo pues venga vamos a empezar a tejer lo primero que vamos a hacer es meterlo por debajo y tomarlo por aquí dos antes jalamos todo por acá y regresamos aquí así y volvemos a jalar todo para acá así de esta forma así de igual manera este vamos a meterlo por aquí por abajo y lo vamos a meter aquí dos antes del azul y lo jalamos todo 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 y lo regresamos aquí así hoy perdón casi me llevaba yo un hot wheel ahora ya que lo tenemos aquí podemos hacer esto así y podemos hacer esto así y jalar aquí y jalar acá siempre usar sus manos y mandamos hasta el rincón para obtener este primer nudo así ya que lo tienes este primer nudo así vas a volver a la carga hacerle esto y meterlo por acá como el del principio al las todo y vuelves a regresar aquí mismo así todo esta pulsera tribolito super super tribolito la traemos y la jalamos así después volvemos a hacerle así y metemos aquí y jalamos por acá diario estamos subiendo contenido a las redes sociales amigos y así es como se empieza a tejer la super tribolito así ya saben que siempre 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 tienen que presionar para que quede bien bonita así y mandarle acá así pueden apretar desde aquí y volver a jalar aquí así meten aquí así dos antes del azul y vuelven aquí así está muy cerquita verdad vamos a dejarla lejos así así miren miren lo bonito que se está viendo esta pulsera super tribolito super tribolito super tribolito así es como se está viendo esta super tribolito como que si la están agarrando dos a una dos garritas así una para acá y la otra para allá se ve super guau mamá no ¡Gracias! 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 Pulsera Ya saben lo que le están haciendo paso a paso como les dije Y así Así Así, bueno, si da otra, otra, vamos a darle otra, aquí, así, y ya saben que va aquí, así, así, y ya saben que entra aquí, así, de igual manera aquí. Así, 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 y lo traemos aquí, aquí, así, que les parece que lo metemos aquí. Así, así, estamos dándole la terminación aquí y ésta se lo vamos a poner aquí. Así, para que sea como una especie de terminación que hemos hecho siempre, ¿ok? Ya que lo tenemos terminada nuestras pulseras, vamos a checar que todo esté bien, que todo haya salido conforme al plan. Le damos una buena vista por ahí, que todo ande bien a la perfección. Cortamos aquí, ya saben que vamos, cortamos aquí y ya saben que vamos y a disfrutar la pulsera para Core Super Triboli. Así, así, así como se muestra aquí, así es, así, miren, y la vamos a dejar, ahí está. Gracias y pasen un feliz fin de semana. Muchísimas gracias.